Si Maduro no estuviera en el poder, la situación sería otra para Venezuela, y eso lo han entendido los propios sectores del chavismo, que ya le están diciendo a Nicolás Maduro, ya basta, es necesario que el país vuelva a su carril, a crecer, a prepararse, a tener futuro los muchachos, que no siga siendo el país de esa brutal salida de talentos, de jóvenes, de preparaciones, como lo vemos gente tirándose al mar, gente tirándose a la selva, sencillamente escapando de la brutal realidad que se vive en Venezuela. Sebastiana, y en un evento como el que me acabas de dibujar, frente a la escalada que quieren montar con Guyana para justificar una suspensión electoral, porque o lo dejan ganar porque va a ganar el candidato de la oposición, o le hacen fraude, o se atrinchera, o suspende las elecciones. Entonces, si suspende las elecciones, necesita del respaldo... Una excusa. Una excusa, la excusa puede ser Guyana, para el fraude también necesita el Plan República, para el atrincheramiento también necesita la Fuerza Armada. La gran pregunta, la tiene, porque puede tener a Padrino López y a 20 generales, pero ¿tiene a la Fuerza Armada? Maduro no tiene ni ha tenido nunca a la Fuerza Armada. Yo eso lo he dicho muchísimas veces, lo he dicho desde que Maduro asumió el poder, Maduro no logró calar en la institución castrense, y es por esa razón que hay cientos de militares detenidos y por eso hay cientos y cientos de militares judicializados y cientos de militares en el exilio. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene Maduro? Pues bueno, tiene al alto mando militar, tiene al general Padrino López, tiene toda una propaganda, digamos toda una plataforma de propaganda destinada a sembrar más miedo, porque también tiene las armas. Además, Venezuela es uno de los países más poderosos en armas de América del Sur, y eso no es desconocido. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Los soldados van a voltear las armas contra el pueblo? ¿Ese pueblo que de paso es el mismo reflejo de lo que acontece dentro y a la gran mayoría de la institución armada? Pregúntese, preguntémonos simplemente, ¿de verdad un soldado está dispuesto a levantar las armas contra aquel vecino, contra aquel ciudadano venezolano que está reclamando lo mismo que él? Salud, educación, comida, justicia, paz. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos realmente. Salud, educación, educación, la paz. Salud, educación, educación, caja. Salud, educación. Peque perfectamente